Es que me sentía súper mareada, yo no soy, me duele mucho, yo suelo aguantar mucho el dolor, dímelo, o sea, he pasado ya por muchos dolores y pues no es tanto el dolor, es lo mareada, lo mareada que no puedo, sabes, no podía abrir los ojos, me sentía súper débil, solo vomitaba y pues aquí andaba inventando a ver cómo orinaba, pero la faja tenía un agujero abajo, bueno, no es faja, es como esas cositas que te ponían las abuelitas, para que no les roce la pierna, mentira, yo también me las pongo, pero son de esas, me pusieron un montón ahí como de ventas para que todo el líquido no salga y no manche, pero como te digo, estaba mareadísima, mareadísima, me dijeron que comiera cositas con azúcar, que comiera bien y eso fue lo que hice y la verdad que la hice. Oigan, lo que puede ser un plato de comida sano y bueno, después de esa sopa yo me siento genial, en la mañana estaba que yo me daba ya la ayuda, gente, es que yo no, yo no, yo abría los ojos y flash para el suelo, pero me siento tan bien, ya he comido bastante comidita, me comí un batido también y eso me dio como que azúcar y energía y pues nada, me siento súper bien y una mañana así que, pero ahorita me siento muy bien y estoy feliz, ya mañana me regreso, bueno, mañana por la tarde me regreso a ver a mis niños que los extraño tanto. Claramente que eso no estaba al alcance de los niños, eso estaba guardado en el garaje, es más, yo ni sé de dónde sacó eso, yo no le dije, lleva eso, pero él es un niño, al fin y al cabo, está en kindergarten y no ve las cosas como las vemos nosotros, se lo llevó, ya cuando están allá, se pone a jugar con una de sus amigas, sacan esto del sobre y qué pasó, se cortaron, o sea, sí fue jugando y todo, pero pudo haber pasado algo.